Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la teleconferencia en la tarde de hoy. Este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy tenemos dos invitadas, la doctora Carmen Raquel Clavijo y Mary Barrera Maso, que va a estar apoyándola acá al lado. Ustedes van a escuchar siempre a la doctora Carmen. Nos traen el tema de la norma técnica para la detección de las alteraciones del adulto. Atención integral al adulto mayor de 45 años. Esta teleconferencia hace parte de la capacitación en línea de las personas que están desarrollando la capacitación sobre el adulto mayor. Hemos invitado a muchas personas, no solamente a los de la capacitación, sino a todas en general para que también se enteren y se apropien de este asunto. Muchas gracias por atender la invitación nuevamente y los dejo con la doctora Carmen Raquel Clavijo. Buenos días. En nombre de la Secretaría de Salud de Medellín les damos la bienvenida a los 245 participantes en el curso de formación de detección de las alteraciones del adulto sano. Quisiera que me colocaran una carita feliz si me están escuchando. El objetivo del curso es fortalecer las habilidades del personal asistencial para detectar oportunamente la presencia de enfermedades crónicas en el adulto mayor e intervenirlas con un enfoque integral. Y el de esta conferencia es compartir con ustedes el enfoque clínico y de manejo de factores de riesgo del adulto mayor de 45 años según la norma. Bueno, el curso tendrá otras dos teleconferencias más muy interesantes, están cordialmente invitados, una sobre aspectos nutricionales en el adulto y otra sobre redes sociales e institucionales para fortalecer los estilos de vida saludables en los adultos. Bueno, mi nombre es Carmen Raquel Clavijo, yo soy médica, especialista en gerencia pública y auditoria en salud, magíster en desarrollo local y regional. Y trabajo para la Secretaría de Salud del municipio en el convenio de Citeve Salud. Además de esto, pues, como les decía en la presentación, en la bienvenida, soy una enamorada de este tema y espero, pues, que podamos mejorar la calidad de este servicio. Quiero darle la bienvenida a las personas que se acabaron de conectar en el momento en la sala de 19 personas, ¿cierto? De 245 que están inscritas en el curso. Esta teleconferencia y todo este curso virtual de detección de alteraciones del adulto está patrocinado en su totalidad por la Secretaría de Salud de Medellín y hace parte del convenio Citeve Salud en el componente de capacitación. En el componente de capacitación ustedes pueden mirar la diapositiva, son seis componentes y en el componente de capacitación está este curso. Es un curso que se va a hacer en dos semanas y es con el fin de mejorar la adherencia de ustedes a la norma técnica del adulto. Bueno, quiero contarles que durante la teleconferencia vamos a utilizar la siguiente dinámica. Bueno, yo voy a estar dirigiéndome a ustedes durante aproximadamente una hora, una hora y media. Vamos a hacer primero una presentación de lo que es la norma técnica de alteraciones del adulto, su definición, sus objetivos, lo que se debe realizar en la consulta del adulto sano y posteriormente empezamos a trabajar cómo se identifican y cómo se intervienen los factores de riesgo en el adulto según la norma, pero también según la medicina basada en la evidencia. Y por último, haremos una presentación de los resultados de la evaluación de la adherencia a la norma técnica realizada por la Secretaría desde el 2009 hasta el 2012 y algunos aspectos puntuales de cómo se podría gestionar el servicio de adulto sano. Al final, vamos a hacer una sesión de preguntas para que resolvamos las inquietudes más importantes que ustedes tienen y para que puedan expresar sus expectativas sobre el curso. Bueno, cuéntenme si están escuchando bien. Una carita feliz, ¿están escuchando bien? Sí, muy bien, aquí están diciendo que ok. Antes de iniciar la teleconferencia, quiero que reflexionemos en la importancia de cambiar el enfoque morbicéntrico en el que estamos parados por un enfoque basado en la promoción y prevención de la salud. Ustedes saben, el Sistema General de Seguridad Social en Salud está basado en el modelo de pluralismo estructurado, que es un modelo de gestión de riesgo. Y esto no ha sido entendido por el sistema, pues le falta reorientar los servicios hacia un enfoque de atención primaria, acorde con este modelo. ¿Para qué? Para que permitamos crear una cultura de autocuidado que empodere a los ciudadanos para ejercer su responsabilidad en salud. Así que los invito a trascender del cumplimiento de coberturas hacia la implementación de un servicio de adulto sano integral y con calidad, de modo de que todos seamos partícipes de impactar en la salud y en la disminución de complicaciones de alto costo. Bueno, a ver, ¿conocen ustedes la norma técnica de detección de alteraciones del adulto? Coloquen una carita feliz. Bueno, si la conocen, excelente, felicitaciones. Y si no, pues de todas formas vamos a recordar lo que es la norma. La definición. Bueno, quiero comentarles una cosa. Lo que está en rojo es la resolución 412. Lo que está en, como en verde y azul, es la guía 2007, que también habla del servicio de adultos. Y lo que está en moradito es medicina basada en la evidencia, las últimas, como las últimas cosas que han salido de medicina basada en la evidencia. Entonces empecemos, como está en rojito, la 412. Definición. La atención del adulto mayor de 45 años, ¿cierto? Se define como ese conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones. Mediante ¿qué vamos a hacer? Lograr esa detección temprana y el diagnóstico oportuno de alguna o algunas de las patologías crónicas propias de este grupo poblacional. Con el fin, ¿de qué? De ofrecer alternativas para ese control de factores de riesgo para el tratamiento y la rehabilitación. Bueno, justificación. Ustedes saben, en el grupo de hombres y mujeres de 15 a 49 años, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades digestivas representan las causas principales de pérdida de años de vida saludables. O sea, vida con calidad, ¿cierto? En el grupo de personas mayores de 60 años, el 50% de la carga total está representado por las enfermedades cardiovasculares. Y esto nos obliga a dirigir nuestras miradas hacia el adulto y hacia las enfermedades crónicas. La transición epidemiológica, para los que no saben, es un cambio en el patrón de las enfermedades. Es decir, a lo largo de la historia hemos pasado de un predominio de enfermedades infecciosas a un predominio de enfermedades crónicas, ¿cierto? Y la transición demográfica nos habla de un aumento en la esperanza de vida, ¿cierto? Que nos muestra, que nos hace ver un envejecimiento de la población. Y estas dos cosas, la transición epidemiológica y demográfica, pues son las que nos sustentan toda esta importancia que se le tiene que dar a las enfermedades del adulto. Y eso se refleja claramente en Medellín. ¿Por qué? Hay un estudio que hizo el CES, llamado Diagnóstico del Riesgo Cardiovascular Global, en el 2006 y 2007, donde se encontró que la primera causa de mortalidad en Medellín es la enfermedad isquémica del corazón. Seguida de las enfermedades crónicas de vías aéreas respiratorias, luego la enfermedad cerebrovascular, la cuarta las agresiones y luego la diabetes mellitus. La prevalencia en hipertensión en Medellín está en un 18.3. La prevalencia de fumar en un 23.2. Colesterol total mayor de 200 es un 61%, miren, ojo con eso, y un HDL bajo en un 87%. Entonces es importante que reflexionemos frente a estas estadísticas para ponerle ese motor, pues, de trabajar este servicio de adultosano con ganas en la ciudad. Como dice un profesor que yo escuché hace poquito en un curso, hay una discordancia evolutiva. Hay modificaciones en la dieta y los estilos de vida sin cambios paralelos en nuestra estructura genética. ¿Y eso a qué nos lleva? Definitivamente a que todos los factores de riesgo estén arriba. Bueno, así que miremos la importancia que tiene este tema. Si lo trabajamos a conciencia desde la prevención, y es que miren, como les decía, se han hecho estudios en algunas IPS de Medellín, analizando a los pacientes con complicaciones ya de eventos coronarios, o sea, IAMs, ya complicaciones derivadas de hipertensión y de diabetes. Y se ha encontrado, ojo, que de 10 pacientes, 4 no estaban asistiendo a programas. Imagínense, 4 de estos pacientes son hipertensos que andan en la calle, que no están en programa, que nadie sabe que tienen hipertensión, que nadie sabe que tienen diabetes. Y es aquí donde el servicio de adultosano cobra importancia. Servicio de adultosano, nosotros tenemos que ser conscientes de que es para detectar. Vamos a detectar a esos pacientes que están en la calle, que son hipertensos y que no sabemos que son hipertensos. Y llegan a tercer nivel con un IAM, con un infarto agudo de miocardio. Bueno, ¿cuál es la población objeto? O sea, la norma técnica dice objeto, yo le puse sujeto porque nosotros no somos objetos, ¿cierto? Sujeto. Personas mayores de 45 años de edad, afiliados a los regímenes contributivos y subsidiados del Sistema General de Seguridad Social. Aspectos conceptuales. Tenemos las enfermedades no transmisibles a enfermedades crónicas. ¿Por qué se caracterizan? Por largos periodos de latencia, ¿cierto? Por un deterioro progresivo de incapacidad, lo que hablábamos de calidad de vida. Y la etiología es debida a múltiples factores de riesgo. ¿Qué enfermedades se incluyen en esas enfermedades crónicas? Entonces empezamos. Las enfermedades cardiovasculares. Aquí están la hipertensión, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular periférica. Enfermedades del metabolismo. Tenemos la obesidad, dislipidemias, la diabetes mellitus, la osteoporosis. Enfermedades neoplásticas. Tenemos el sea de cuello uterino, sea de sino, sea de próstata, sea de gástrico, de colon y recto. Las enfermedades crónicas del pulmón. Tenemos bronquitis, enfisema, asma, TB, tuberculosis. Enfermedades musculoesqueléticas. Tenemos las osteoarticulares, las artritis, las osteoartrosis. Y en las enfermedades neurológicas tenemos todo lo que son accidentes cerebrovasculares, la isquemia cerebral transitoria, la ICT. ¿Cuál es el objetivo? Entonces miren que hay dos colorcitos. El objetivo de la resolución 4.2 se dice detectar oportunamente la presencia de enfermedades crónicas en el adulto mayor de 45 años. Y en la guía 2007 complementa diciendo además hacer la prevención de las enfermedades más prevalentes en nuestro medio en el individuo adulto. Buscar la promoción del mantenimiento de la salud. Y miren que le mete un componente muy importante que es por medio de la educación. ¿Cierto? El tema de la educación es fundamental para que la población adoptemos hábitos de vida saludables. Características del servicio. Consulta de primera vez. Miren, para la detección temprana de las alteraciones relacionadas con las patologías crónicas y degenerativas del adulto mayor de 45 años, se debe programar una consulta de medicina general a los 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 años. O sea, cada quien quiere. Muy bien. Aquí en este punto yo quiero recalcar que desde aquí es que empieza la gestión del servicio de la consulta del adulto. ¿Qué vamos a hacer? Iniciamos con una caracterización de este grupo poblacional. ¿Cierto? Vamos a, desde como IPS vamos a identificar cuál es nuestra población asignada que tiene estos grupos de edades. ¿Cierto? Vamos a identificar que esta población que yo tengo asignada tiene, le vamos a hacer diferentes actividades. ¿Cuáles? La demanda inducida. Ojo, la demanda inducida es fundamental. Tenemos que coger esta población que ya la tenemos identificada y hacer un, o sea, planear un proceso de demanda inducida sobre estas, sobre esta población para que vengan efectivamente hacia nuestro servicio y aplicarle pues toda la consulta. ¿Cierto? También, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un plan de implementación del servicio. O sea, ¿cómo vamos a planear? Nosotros hemos trabajado con las IPS de la ciudad todo este proceso de calidad bajo el ciclo de mejoramiento continuo, que es el ciclo PHBA, ¿cierto? Entonces vamos a planear, bueno, ¿cómo vamos a montar el servicio de adultos sanos? ¿Cierto? Y aquí debe incluir estrategias de información, educación y comunicación al usuario, o sea, ¿cuáles son las estrategias que nosotros vamos a utilizar para el usuario? Y ahí vamos a rescatar ese papel de enfermería. ¿Cierto? Porque es el equipo, es un equipo del que se va a trabajar sobre este tema. Y vamos a también trabajar el tema de estrategias y desea al funcionario, ¿cierto? ¿Qué otra cosa se va a trabajar en este servicio? La búsqueda de inasistentes. Si no vienen, entonces búsqueda de inasistentes, vamos a hacer una búsqueda. Vamos a asegurar la suficiencia del talento humano para prestar el servicio. O sea, que se tenga el tiempo necesario para el servicio, porque a veces, si es muy poquito tiempo, no se puede prestar una consulta de adultos sanos con calidad, ¿cierto? Y una cosa muy importante, de acuerdo al ciclo PHBA, es que vamos a verificar si el servicio sí está siendo efectivo. Entonces, si la demanda de inducida está siendo efectiva, ¿cierto? Si estamos aplicando, si somos adherentes a aplicar la consulta de adultos sanos como debe ser, si los pacientes realmente se están respondiendo a esa educación y a ese programa educativo que les estamos brindando. ¿Listo? Un paciente a mí me puede llegar por la implementación de un buen servicio que asegure la efectividad de la demanda inducida. O también me puede llegar por consulta espontánea, ojo, de un usuario en esos grupos de edad. Nosotros en el caso clínico que les colocamos, aprovechamos y les hicimos precisamente ese caso con ese puntico, que muchas veces llega el paciente de 45 años por cualquier bobada y yo como médico, si sé que hay un servicio de adultos sano, le aplico la consulta, ¿cierto? Aprovechando esa oportunidad que vino. Porque ustedes saben que muchas veces hay pacientes que no son consultadores. Entonces hay que aprovechar las oportunidades para la atención. Bueno, sigamos. ¿Qué se debe preguntar en la consulta de adultos sanos según la resolución 4.12? Entonces, empezamos. Debo empezar indagándole los antecedentes familiares. Si es un paciente con diabetes mellitus, pues si tiene antecedentes familiares de diabetes mellitus, si tiene antecedentes familiares de hipertensión, de lipidemia, enfermedades cardio-cerebrovasculares, cáncer, cáncer de seno, de mama, de próstata, de estómago o colorectal. Ojo con los antecedentes familiares. Miren, en la evaluación que nosotros realizamos desde el 2009 a las historias clínicas de hipertensión y diabetes, ¿qué encontramos? Y no pocas veces. Que el médico, por ejemplo, registra un evento coronario de un familiar pero no registra la edad del evento, ni el parentesco, o registra el parentesco y no registra la edad. ¿Y qué pasa? No hay datos suficientes para saber si cumple con el requisito de que sea un factor de riesgo mayor por la enfermedad coronaria. O sea, ahí nosotros nos damos cuenta el médico no tiene ese conocimiento de que es importantísimo escribir la edad del evento para saber si es un factor de riesgo mayor para enfermedad coronaria, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. ¿Qué otra cosa vamos a preguntar en la anamnésis? Grupos étnicos. Ustedes saben que los afros están relacionados pues como con la hipertensión, los indígenas con diabetes. La perimenopausia, pues menopausia, es importante preguntar eso, lógicamente porque ahí vienen un montón de riesgos. Consumo de cigarrillo o tabaco, exposición a humo de leña o carbón, porque ustedes ahí saben que pueden mirar si tiene hipóxia, descartar un hipóxia. El consumo de cigarrillo que está asociado a un montón de, no solamente a, no es un factor de riesgo mayor solamente para cardiovascular, sino que el cigarrillo aumenta el riesgo para todo tipo de cáncer. Entonces, ojo, en las mujeres, preguntar citología vaginal, examen clínico de seno, si se hace. También hay que preguntar por ASCOL y otras sustancias psicoactivas. Hábitos alimentarios, ¿qué hábitos alimentarios tiene? Actividad física, importante el tema de la actividad física porque aquí también hemos visto muchas veces que los médicos colocan en la historia actividad física regular, parece que es regular. O sea, hay que especificar frecuencia del ejercicio, intensidad, tipo aeróbico, en aeróbico, ¿cierto? Cuánto tiempo dura, cada cuánto lo hace en la semana, ¿cierto? Y el tema del manejo del estrés, que eso lo va a hablar mi compañera, manejo de estrés y situaciones de alta tensión, el tema del adulto, pues, sus actividades libre, su ocio, qué hace con su tiempo, ¿cierto? Su calidad de vida. Examen físico. Entonces, ¿qué vamos a, qué examen físico le vamos a hacer a un paciente en la consulta de adulto? Entonces, medición de la presión arterial, que ahorita lo vamos a revisar, ¿cierto? Ahí dice que según la guía, porque en la guía de la resolución 4.2 está específico cómo se debe tomar la medición de la presión arterial. Tenemos la frecuencia cardíaca y respiratoria, la evaluación nutricional según peso y talla, índice de masa corporal, ¿cierto? Perímetro abdominal, recuerden que eso es como lo más importante, el IMC y el perímetro abdominal. En la resolución 4.2 se habla de la relación cintura-cadena, cadera, pero en este momento, pues, lo que predomina es el perímetro abdominal. Y una cosa que es bien interesante, el porcentaje de grasa corporal, porcentaje de grasa corporal, que eso lo hace la nutricionista, ese es un punto que en este momento está prevaleciendo para todo el tema de factor de riesgo para diabetes. Tenemos el examen de los órganos de los sentidos, o sea, la agudeza visual. Para la agudeza visual recuerden que esta es otra norma técnica de la 4.12 y que se debe hacer a los 4, 11, 16, a los 45 años, por ejemplo, si me llega, pues, de una vez hago la agudeza visual a los 55 y 65 y después cada 5 años. Tenemos la auscultación cardiopulmonar, el examen físico de seno, la palpación abdominal, pues, mirar que no tenga masas, ofrecer tacto rectal en hombres, hay que ofrecerlo. Ustedes, si el paciente le dicen, ¡ay, no! Entonces, usted simplemente escribe la historia, se ofreció tacto rectal, el paciente no quiso, pues, eso ya es cierto, pero hay que ofrecerlo. Valoración del sistema músculo-esquelético, valoración neurológica de la esfera mental, y en la piel, ojo con esto, revisar si tienen acantosis nigra o fibromas laxos, porque están relacionados con la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. Ojo, la mitad de estos pacientes que tienen acantosis nigra son diabéticos sin diagnóstico. Entonces, no solo la consulta de adultosanos, y vengan, les voy a mostrar la foto para que ustedes la vean. En esta foto ustedes ven claramente esta acantosis nigra y fibromas laxos. Cuando ustedes vean un paciente así, no solo la consulta de adultosano, si ustedes ven a un paciente con eso, háganle una prueba de glicemia. Y preocúpense por factores de riesgo, síndrome metabólico. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, porque esto es una cosa bien interesante. Sigamos. Exámenes de laboratorio. Bueno, ¿qué pide la resolución 4.12 en exámenes de laboratorio? Pedimos una glicemia basal, un perfil lipídico, que pues ustedes saben HDL, LDL, colesterol total y triglicéridos, una creatinina y un uroanálisis con seguimiento y densidad urinaria. ¿Cierto? Esos son como los cuatro exámenes básicos que pide la 4.12. Glicemia. Entonces, vamos, de estos cuatro exámenes más les vamos a hablar de dos cosas importantes, la glicemia y el perfil lipídico, que fueron como las cosas más, más, en las que fueron más fallas, sí, hubo más fallas. En la evaluación que nosotros hicimos desde 2009 al 2012, vimos que hay fallas importantes en la parte de glicemia y perfil lipídico. Entonces, vamos a revisar, esto es moradito, recuerden que cuando es moradito es medicina basada en la evidencia. Entonces, ¿a quiénes vamos a realizar pruebas diagnósticas para diabetes? Entonces, aquellos con sobrepeso de obesidad, índice de masa corporal mayor de 25 y aquellos con uno o más de los siguientes factores de riesgo. Entonces, si el paciente sedentario, un pariente en primer grado con diabetes, la hernia, los afroamericanos, los indígenas, hipertensos, aunque estén controlados, todo hipertensio hay que hacerle prueba de glicemia una vez al año para que lo tengan en cuenta, dislipidemias, HL menor de 35, triglicéridos mayor de 250, ovario poliquístico, una hemoglobina glicosilada mayor de 5.7 nos refleja una intolerancia a los carbohidratos, obesidad grave, acantosis migra, lo que vimos ahorita en la foto que ustedes vieron ahorita, enfermedad cardiovascular previa, y miren, ojo, aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo, pero que son mayores de 45 años, deben repetirse la prueba cada 3 años. Entonces, digamos yo tengo mi paciente, la consulta de adultos sanos, me viene el paciente de 45 años, si yo después lo atiendo a los 48, aunque no sea en la consulta de adultos sanos, le mando la glicemia, porque la medicina la basada en la vida y se dice que es cada 3 años, entonces para que tengamos en cuenta eso. Categoría de alto riesgo para diabetes, también llamado prediabetes. Tenemos una glicemia en ayunas alteradas, HAA, esa glicemia en ayunas debe ser entre 100 a 125, aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta, ojo, una glicemia mayor de 100 hay que hacer prueba de tolerancia oral a la glucosa, porque eso lo hemos visto, que no, que 110 no, 110 no es 100, y aquí está ratificada por la dada del 2013, ¿cierto? Mayor de 100, siempre hacer prueba de tolerancia oral. Y también tenemos una prediabetes cuando yo tengo una tolerancia, una prueba de tolerancia oral a la glucosa, con una glicemia dos horas poscarga, ¿cierto? De 140 a 199, y la hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4. Entonces, cuando tenemos esos pacientes con prediabetes, ojo, hay que estar haciendo control, ¿cierto? Bueno, en pacientes con prediabetes, ¿qué se recomienda? Una pérdida del peso corporal de al menos del 7%, ¿cierto? Una actividad física moderada durante al menos 150 minutos a la semana. La consejería de seguimientos estrechos parecen ser claves para el éxito de las medidas terapéuticas, y cada año debe realizarse a estos pacientes una glicemia en ayunas, ¿cierto? Entonces, importante eso, taminación y tratamiento de factores de riesgo para el paciente prediabetes. Como les decía yo, nosotros encontramos en la evaluación que hicimos de historias clínicas de adulto y de hipertensión y diabetes que a estos pacientes con glicemias mayores de 100 no se les hacía la prueba de tolerancia oral. Entonces, recuerden siempre que hay que hacer eso. ¿Qué dice la guía 2007? Dice que hay que tamizar a todos los adultos con hipertensión o hiperlipidemia. Perfil lipídico. Bueno, antes de iniciar con esta parte del perfil lipídico, vamos a mirar cuáles son los factores de riesgo mayores para enfermedad coronaria. Tenemos todo paciente hipertenso, todo paciente que fuma, la edad, un hombre mayor o igual a 45, un mujer mayor o igual a 55, un HDL menor de 40 y un evento coronario, ¿se acuerdan que les había dicho del antecedente familiar? Aquí está, evento coronario y un familiar en primer grado de contagionidad. En un hombre menor de 55 años o mujer menor de 65. O sea que si yo pongo diabetes en pariente, no estoy diciendo nada, ¿cierto? Entonces, pues diabetes, infarto agudo de miocardio en mamá y a tal edad. No, infarto agudo de mamá o infarto agudo de pariente porque quedo sin decir nada y realmente no significa nada, ¿cierto? Otros factores de riesgo importantes tenemos la obesidad, sedentarismo, mujer posmenopáusica y antecedentes familiares. Bueno, se acepta que en la actualidad, ¿qué dice la guía 2007? Miren que están en verdecito, recuerden que verdecito es guía 2007. Se acepta en la actualidad que el nivel ideal de colesterol LDL debe ser menor a 100, ¿cierto? Ideal. Pero ahorita vamos a revisar. ¿Cuál es la recomendación del perfil lipídico de la guía 2007? Medir colesterol total y colesterol HDL en asintomáticos. Hombres mayores de 35 años y mujeres mayores de 45. Si estos son normales, hacer una nueva medición cada 5 años. Esa es la recomendación del 2007, pero ¿qué dice la medicina basada en la evidencia? No. O sea, yo no puedo mandar un colesterol total, un HDL sin mandar un triglicéridos. ¿Por qué? Porque el LDL es el que más me va a definir, o sea, es uno de los que más me va a aportar el riesgo, porque la placa de ateronos es principalmente debida al aumento del LDL. Eso tenganlo muy claro. O sea, que siempre hay que calcular el LDL. Si ustedes mandan el examen y no se los hacen, pues ustedes lo calculan con la fórmula, ¿cierto? Pero entonces siempre hay que pedir HDL, triglicéridos y colesterol total. Porque yo he visto también en algunas evaluaciones que he revisado que le ordenan al usuario HDL y triglicéridos y no colesterol. O colesterol total HDL y sin triglicéridos. Y entonces, ¿cómo hago para calcular el LDL, ¿cierto? Recuerden que el LDL y el HDL son los que más aportan el riesgo. Y lo otro muy importante es, la meta, ahí dice, idealmente debe estar menos de 100, ¿listo? Pero recuerden que la meta del LDL se define según la clasificación del riesgo. O sea, depende desde la clasificación del riesgo que yo le hago a ese paciente. Ahorita vamos a trabajar todo lo de clasificación del riesgo. Hay estudios muy nuevos, que yo no quise traer al caso de eso porque están muy nuevos, que demuestran que el HDL es tan importante como el LDL. Sin embargo, pues por el momento aún prevalece que el LDL, pues, es el responsable de la placa ateroma. En triglicéridos la meta es menor de 150. Miren, les voy a hablar algunas cositas básicas de lo que es el LDL. Entre triglicéridos la meta es menos de 150. Y si el paciente no es tan meta, ¿ustedes qué van a recomendar? Cambios terapéuticos en el estilo de vida. Y el omega 3 es bueno, es bueno. Pero se ha visto, ya se ha visto en los últimos estudios, ustedes saben que la medicina va cambiando de una forma exorbitante, que el impacto cardiovascular ya no es tan claro. Su efecto es más común antioxidante, ¿cierto? Sin embargo, puede seguir recomendándose a dosis de un gramo al día, ¿cierto? Una cosa bien importante aquí, recuerden que la dosis terapéutica del gen fibrosilo va hasta 1800 miligramos al día, ¿cierto? Para que tengamos cuenta de eso. Otra cosa que es importante que les quiero que quede claro. Omega 3, omega 6 y 9 juntos son proinflamatorios, proinflamatorios, o sea que usted está haciendo un mal antes de un bien. O sea, solamente es omega 3. Y eso que ya les estoy contando, que últimamente se ha visto que el impacto cardiovascular no está claro. ¿Listo? Otra cosa que quiero que les quede claro es que el LDL depende de la clasificación del riesgo, porque esto ha sido pues uno de los ítems en los que más ha fallado la ciudad. Digamos, encontramos. Yo clasifico el riesgo bajo. Entonces, si yo tengo una clasificación del riesgo bajo, ya sé que la meta es de 160, ¿cierto? Medio 130 y alto 100. Pero entonces si yo no tengo eso en cuenta, no voy a poder manejar bien el LDL, las metas del LDL. Miren, un LDL mayor de 180 de entrada, iniciar tratamiento con estatinas. Eso que les quede pues claro. Recuerden que la dosis terapéutica de la lobastatina puede ir hasta 80 miligramos al día. Puede ir hasta 80 miligramos. Y se pueden combinar fibratos con lobastatina, pero máximo. 40 miligramos de lobastatina más 1200 miligramos de fibratos. O sea, porque ya de ahí no se puede pues subir más, lógico. Ojo, pero esta combinación de fibratos con lobastatina no en ancianos mayores de 70 años, ni en pacientes con neuropatía. Otra cosa importante, cuando se da la lobastatina, pedir transaminazas siempre y cuando el paciente se queje de dolor muscular. O sea, ustedes están dando lobastatina. Si él se queja de dolor muscular, ustedes le deben ordenar transaminazas. Otra cosa que es importante, recuerden que el SIT inhibe más la simbastatina es súper efectivo para bajar el LDL, ¿cierto? Los pacientes que tengan el acceso, los recursos para hacerlo, idealmente hay que ordenar eso, ¿cierto? A los pacientes con perfiles lipídicos sin metas, hacer control. Esto es una pregunta que les va a servir para el post-test. A los pacientes con perfiles lipídicos sin metas, hacer control cada 8 a 12 semanas, o sea, 3 meses hasta que llegue a meta. ¿Qué hemos visto en la ciudad? Perfiles lipídicos que no están en metas, un LDL volado, pues volado, y al año le están haciendo el control del perfil lipídico. Recuerden que nosotros somos médicos, antes que administrativos. Y lo indicado es, yo tengo un paciente que no está en metas y le mando su perfil lipídico cada 3 meses. Que no me lo autorizan, no importa, pero lo ordeno en la historia clínica. Pues porque es que la idea, pues ustedes saben, y por eso yo los invito a esto, a que trabajemos como debe ser, ¿cierto? Otra cosa que es importante es, ojo chicos, el hipotiroidismo puede elevar el colesterol. Entonces, si yo tengo una dilipidemia, debo ordenar TSH, ¿cierto? Controlo TSH y luego sí pienso en colocarlo a estatina. Si veo que la TSH está volada, entonces primero controlo TSH y yo no ordeno lo a estatina hasta que lo controle y ahí sí vuelvo a mandar un perfil lipídico a ver si es que lo está alterando, ¿cierto? Porque recuerden que el 30% de la población adulta es hipotiroidea. Bueno, miren, aquí están las guías ATP3, donde está la clasificación del riesgo. Esto está, nosotros les dejamos esto a ustedes en la bibliografía que tienen en el curso. Es simplemente que ustedes con este pastelito que hay aquí, muy fácil, ¿no? Ustedes están con un paciente en adulto sano, lo clasifican y abren este pastelito y ya, muy sencillo, aquí está. Con esto ustedes clasifican el riesgo del LDL, para el LDL, la meta del LDL y clasifican al paciente. Bueno, vámonos para el tamizaje para la hipertensión arterial. ¿Qué dice la guía 2007? Miren que aquí está en verde azul. Tamizar a todo adulto desde los 18 años. Cada dos años para aquellos cuyas cifras de presión arterial sistólica y diastólica sean inferiores a 130 y 84 respectivamente. Y cada año para aquellos cuyas cifras se encuentren en 330 y 39 y en el rasgo de 85-89. Si un paciente presenta cifras de presión arterial mayores a las señaladas, pues pasa a la guía de manejo de hipertensión, ¿cierto? Guías NAI. Estas guías NAI de agosto del 2011 son interesantes, ¿cierto? Porque miren lo que dicen. Una presión arterial menor de 140-90, tamizar cada 5 años o considerar medidas más frecuentes cada 5 años si la presión está cercana a 140-90. Si la presión arterial en consulta es de 140-90 o mayor, ¿yo qué tengo que hacer? Tomo una segunda medida durante la consulta y si la segunda medida es sustancialmente diferente a la primera, tomo una tercera medida y registro la menor de las últimas medidas en la consulta. Y miren lo que dice acá, para confirmar, debo ofrecer la monitorización ambulatoria de presión arterial MAPA, media diaria o monitorización domiciliaria AMPA. Si es de 135-85 o mayor, se considera hipertensión. ¿Por qué dice la guía NAI es que para el diagnóstico de hipertensión hay que hacer la MAPA? ¿Por qué? Porque resulta que hay un 20% a un 30% de errores en diagnósticos de hipertensión en la consulta, hipertensión de bata blanca. Entonces, arrancamos a darle a un paciente medicamento que no necesita porque no es hipertenso realmente. Entonces, con estas monitorizaciones lo que hacemos es disminuir ese riesgo, ¿cierto? Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Que en Colombia sigue siendo válida la toma seriada de la presión arterial porque es muy costoso este monitoreo. Esto es en países desarrollados. Sin embargo, hay algunas indicaciones de monitorización ambulatoria en las 24 horas y son, si usted haya detectado que hay hipertensión de bata blanca, hay que hacer la monitorización, ¿cierto? Y la hipertensión oculta. Recuerden que de los hipertensos son 30% de factor hereditario y un 70% de factor hereditario, ¿cierto? Si nos da una presión arterial normal, chequeamos el paciente cada dos años. Por eso es que es tan importante que toda consulta que llegue el usuario, pues nosotros eso sí ya lo tenemos muy interiorizado, pues diría yo los médicos, hay que tomar la presión arterial, hay que hacer mínimo ese tamizaje de presión arterial, ¿cierto? Porque debe ser cada dos años. Y si es prehipertensio, tengo que chequearlo cada año. Bueno, miren, aquí tenemos los pasos, una adecuada toma de la presión arterial según la resolución 4.12. Esto está en la resolución 4.12, está justo como está aquí, que la persona debe estar sentada en una silla con su espalda apoyada, sus antebrazos apoyados, sus brazos a nivel del corazón, no haber fumado, ingerido cafeína durante los 30 minutos previos a la medición. La medición debe hacerse después de cada 5 minutos de reposo. El tamaño del brazalete debe ocupar el 80% de la longitud total del brazo, preferiblemente con un 5 manómetros de mercurio, recientemente calibrado, ¿cierto? Deben promediarse dos o más mediciones tomadas en forma separada con un intervalo de 2 minutos. Si las dos primeras mediciones difieren por más de 5, como decía la guía NICE, se deben obtener otras mediciones. Para la toma de tensión arterial se deben cumplir los siguientes requisitos. Pues lógicamente que el equipo esté perfecto, un personal médico de enfermería capacitado y entrenado y la capacidad para identificar el significado de los datos obtenidos en la toma. Bueno, vámonos con obesidad. Las 10-2007, si ustedes saben, aquí yo les paso muy rápidamente el IMC. Porque el IMC, pues eso lo va a hablar mi compañera, la nutricionista Juliana, entonces aquí sale pues cuáles son los IMC, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta a partir de sobrepeso, 25 o allá tenemos que empezar a trabajar un plan de intervención. La guía 2007 dice que las intervenciones más efectivas en obesidad combinan todo lo que es educación nutricional, dieta y ejercicio. Pues ya la palabra dieta dijimos que ya no se usa, sino que se usa plan alimentario. Bueno, recomendaciones. Las guías 2007, todo paciente adulto debe ser medido y pesado en busca de obesidad. Entonces recuerden que siempre que yo hago una consulta de adulto sano, le debo hacer el peso, la talla y el IMC y la circunferencia abdominal, ¿cierto? Y miren que esto es evidencia tipo B. Pero miren, este moradito que es medicina basada en la evidencia, dice más importante que el IMC, que el índice de masa corporal es el porcentaje de grasa corporal que lo hace la nutricionista o el perímetro abdominal. Hombre es menor de 90 y mujer es menor de 80. Y eso lo dice el estudio de Interger. ¿Qué dice la guía 2007? Debemos tamizar a todos los adultos. Se debe ofrecer con exagería intensiva e intervenciones comportamentales para promover una pérdida de peso sostenida en adultos obesos. Eso es una recomendación tipo B. Bueno, ya saben que no vamos a hablar del tema pues porque esta teleconferencia la va a trabajar otra compañera, pero quiero contarles que la fibra, que la fibra es preventiva para cánceres del tracto gastrointestinal y que nuestros patrones alimenticios no son tan favorables para la protección cardiovascular. El 45% de los colombianos excluyen los vegetales de la dieta. Por eso es tan importante hacer educación nutricional. Y también tiene que estar asociada a un cambio medioambiental. Miren, a partir de acciones estatales uno también se podría trabajar esto. Por ejemplo, en Chile hay unas políticas que dicen que no se puede vender comida chatarra. En México, por ejemplo, los niños deben tener renta minutos diarios en la escuela de ejercicio por obligación. Y otro tema importante que se podría trabajar con esto que es cultural, pues como tratar de intervenir los determinantes socioculturales en los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación tienen que pagar esa deuda que tienen con la salud. ¿Por qué? Porque el 80% de las propagandas sobre alimentos no tienen valor nutricional. Entonces, o sea, es importante que trabajemos esto desde un enfoque muy holístico, ¿cierto? Y porque lo que necesitamos es no solo vivir, sino vivir bien, ¿cierto? No solo vivir más, sino vivir mejor. Y hay que trabajar sobre los determinantes básicos de salud. Yo sigo insistiendo en eso. Y estos determinantes básicos están allá, donde la vida ocurre, están los barrios, allá donde la vida acontece. Entonces, esa reflexión, pues yo se las dejo porque realmente, pues es como ampliar el esquema. Bueno, vámonos con ejercicio. ¿Qué dice la guía del 2007? Hay buena evidencia que soporta la efectividad de la actividad física regular como prevención primaria de hipertensión y enfermedad cardiovascular. Evidencia tipo A. Y también parece prevenir el desarrollo de la obesidad, diabetes, melicio y osteoporosis, evidencia tipo B. ¿Cuál es la recomendación de medicina basada en la evidencia? Mínimo 150 minutos a la semana y de tipo aeróbico. Entonces, el ejercicio debe ser de tipo aeróbico. Por ejemplo, recomendarle al paciente caminar a paso normal, montar en bicicleta, suavemente limpiar ventanas, pues limpieza, bailar, ¿cierto? Miren, esta parte es muy importante, o sea, debe ser mínimo 150 minutos a la semana y debe llegar hasta el límite en que la persona pueda conversar. Eso es importante que ustedes se lo digan al paciente. O sea, cuando el paciente, cuando el usuario o el paciente llega a hacer el ejercicio y ya no es capaz de conversar, debe parar, debe parar el ejercicio. Entonces, ¿qué dice la literatura? Dice, se puede hacer por períodos mayores de 10 minutos, idealmente más de 30 minutos al día y distribuido equitativamente la mayoría de los días de la semana. O sea, yo puedo en un día hacer 10 minutos de ejercicio, paro, a la hora, dos horas, hago otros 10 minutos y que sumen 30 y se suman, y se suman a la semana y tienen que hacer 150. Es importante eso para que ustedes lo tengan en cuenta cuando le hagan la recomendación a los usuarios, ¿cierto? Ojo, en la evaluación que hemos hecho, pues hemos encontrado que los médicos, como les decía yo, escriben ejercicio regular, pero no escriben ni el tipo, ni la intensidad, ni la duración del ejercicio. Es muy importante escribir que, ¿cuánto? Porque la evidencia muestra que un ejercicio intenso en una persona que no hace ejercicio es un riesgo en vez de un beneficio. Entonces, hay que explicarle al usuario eso, explicarle claramente cómo debe ser el tipo de ejercicio. ¿Qué recomienda la guía 2007? Recomienda que los adultos deben participar en programas de actividad física de moderada intensidad. Qué rico. Programas de actividad en físico. Qué rico que las EPS tuvieran programas de actividad física. Que pudiéramos coger este paciente, que pudiéramos coger estos usuarios y remitirlos a programas de actividad física que el municipio tenga y que además de eso las EPS tuvieran esos programas integrales. Aquí viene una preguntita que nos dice Juan Camilo, o sea que el ejercicio debe ser de 30 minutos al día. Idealmente debe ser de 30 minutos al día, pero eso, la evidencia lo que dice es que debe ser repartidos equitativamente, pero no menciona específicamente que sean 30 minutos al día, pero sí tienen que ser repartidos en la semana 150 minutos y equitativamente durante los días, o sea que más o menos son 30 minutos al día. Y pueden ser por grupos de 10 minutos, como les explicaba yo, ¿cierto? Hay que, dice aquí, que evidencia tipo B, ojalá durante todos los días de la semana y educar a cada paciente sobre los beneficios del ejercicio. Es importante también conocer los antecedentes personales, así como la historia previa de actividad física y buscar posibles barreras. En un congreso que yo estuve, hablaba un profesor decía, antes de los 7 años uno coge todos los hábitos que va a coger de adulto, oiga, ojo, o sea que si nosotros tenemos familia, o decirle al usuario que le enseñe a su familia desde pequeñitos a tener unos hábitos de vida saludable, el ejercicio y todo, porque ya después es difícil arrancar a hacer ejercicio una persona que ha sido sedentaria toda la vida. Miren lo que dicen las guías europeas, la importancia del ejercicio. El ejercicio aumenta los niveles del HDL, previene o retrasa la aparición de la hipertensión, ayuda al control del peso corporal y baja el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo no insulina dependiente. El ejercicio es importantísimo. Sigamos con tabaquismo, vamos a revisar todos los factores de riesgo. ¿Qué dice la guía 2007? Tamizaje del consumo de tabaco y consejería para prevenir enfermedades causadas por el tabaco. O sea, tamizar a todo adulto y brindar intervenciones para dejar de fumar. Evidencia tipo A. Ustedes ya conocen la importancia del tabaquismo en todos los factores de riesgo y no solamente cardiovascular, ¿cierto? Entonces siempre hay que preguntar, fuma, pero entonces, ojo, no, muchas veces en la historia le colocamos, fuma, fuma y ya, pero nos colocamos cuánto se fuma, cada cuánto, ya, hasta cuántos días, cuántos paquetes y desde cuándo. Entonces hay que preguntar, es de cierto. ¿Qué recomienda la guía 2007 en tabaquismo? En la consulta inicial se debe preguntar por el hábito del consumo de cigarrillo a todos los pacientes. Se debe aconsejar y prestar ayuda para el abandono del hábito del cigarrillo en aquellos individuos fumadores, ¿cierto? Y dice además que el consumo de cigarrillos se ha asociado de manera consistente con enfermedad cardiovascular, EPOC y algunas neoplasias. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Nosotros hemos encontrado en la evaluación que a veces no se da el consejo de dejar de fumar. Entonces, digamos, arriba colocan fumador, pero en el plan de manejo no ponen, deje de fumar. Y cuando son fumadores pesados, o sea, 20 cigarrillos, no tenemos en cuenta las redes de apoyo. Miren que aquí yo les coloco, ojo, tener en cuenta redes de apoyo en la ciudad y las responsabilidades de las EPS para trabajar este tema. Porque si uno trabaja sobre prevención, es mucho los costos de verdad que se ahorra en complicaciones cardiovasculares, en hospitalizaciones por complicaciones cardiovasculares. Entonces, siempre tener en cuenta redes de apoyo. Fumador pesado, redes de apoyo. Y vea, aquí les tengo los manejos no farmacológicos. Miren como dice aquí, el consejo corto tiene una efectividad del 3 al 7%, solo del 3 al 7% en cesación, en dejar de fumar. Entonces, es importante que sigamos reforzando el consejo corto, o sea, aconsejar al paciente la importancia, trabajar en la importancia como persona. O sea, que él es una persona importante, ¿cierto? Y que debe concienciarse de su autocuidado. Esto hay que hacerlo, hay que trabajarlo, pero también tener en cuenta las redes de apoyo. Porque hay gente que no es capaz de dejar de fumar. Es que no es capaz. Entonces uno lo regaña todos los días, ¿verdad? Y le echa su cantaleta. Pero si la persona no es capaz, tiene que ir a una red de apoyo. Aquí tenemos manejo farmacológico, ¿cierto? Indicado en pacientes con altos niveles de adicción, miren, de 10 a 20 cigarrillos al día, o con fracaso el manejo no farmacológico. Bueno, aquí es importante estos medicamentos. Tenemos los sustitutivos de nicotina, el bupropion. El bupropion es costoso y tiene riesgo de convulsiones. La bereniclina está asociada a depresión. Entonces hay que, ese es el champi. Entonces hay que tener, pues, cuidado con eso. Claro que nosotros lo que haríamos es, eso es remitir a la red de apoyo. Ya esta parte la manejan allá en las redes de cerca, en los centros de todo aquí. Bueno, vamos a trabajar otros tamizajes de la guía. Entonces, aquí se van a presentar en la guía 2007 únicamente las actividades cuyas recomendaciones son A y B. Entonces tenemos tamizaje del abuso de alcohol. Entonces, explorar el abuso de alcohol y de existir, realizar consejería para modificar dicho comportamiento. Es una recomendación tipo B, ¿cierto? ¿Qué recomienda la guía 2007 en el alcoholismo? Recomienda que todas las personas mayores de 12 años sean sometidas a un tamizaje sobre consumo de alcohol para evaluar su nivel de riesgo. O sea, el cuestionario cage. ¿Cierto? Los pacientes que beben a niveles problemáticos deben ser aconsejados y hacerle seguimiento para reducir su consumo. Y los pacientes con problemas serios por el alcohol deben ser remitidos a centros especializados, por ejemplo, como alcohólicos anónimos de tipo B. Y otra cosa importante con el alcohol, recuerden que un gramo de alcohol da 7 kilocalorías y aumenta la grasa corporal. También tiene efectos sobre riesgo cardiovascular. Aspirina. Uso de aspirina para la prevención primaria de eventos cardiovasculares. Quienes estén en riesgo aumentado de enfermedad arterial coronaria, usar quimio profilajes con aspirina. La aspirina se puede dar en un paciente sano, riesgo medio. Ojo, yo, recuerden, me llegó el usuario de la consulta adulto sano, yo lo clasifique y me llegó a riesgo medio, porque el fumador tiene dos factores de riesgo mayores, entonces lo clasifique en riesgo medio. Este usuario yo le puedo dar aspirina. Pero, ojo, no está indicado en todos los pacientes. Son pacientes con riesgo bajo o no, porque tienen riesgo de sangrado. Entonces, no es a todos los pacientes a dar la aspirina. Otros tamizajes de la guía. Vamos a mirar otros tamizajes. Tenemos tamizajes del CEA de Cervi. Ustedes saben que el esquema es 1-1-3. Nosotros también evaluamos en nuestra evaluación de historias clínicas, en el convenio, trabajamos si se están haciendo, si se están organizando la citología según el esquema. Aquí también es importante trabajar el tema de la demanda inducida. Las citologías en la ciudad relativamente es un proceso que está fortalecido en algunas IPS, que hace la demanda inducida para la citología. Lo hemos visto en algunas IPS, esto es interesante. Bueno, tamizajes del CEA de mamá. Recuerden que la guía que dice, toda mujer mayor de 50 años yo debo hacer mamografía cada dos años. Eso está en la norma técnica. Es de obligatorio cumplimiento. Y quiero mencionarles aquí una cosa importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Ojo, como vamos a preguntar en la anamnesia si tienen antecientes familiares de CEA de mamá, ¿cierto? En una mujer premenopáusica. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿debo realizar ecografía o mamografía 10 años antes de la edad en la que le ocurrió el eventual a la familia, a la familiar de primer grado? ¿Qué significa? Un ejemplo, yo les voy a explicar. Digamos que yo le pregunto al usuario si la mamá, a una mujer, si la mamá tuvo cáncer de mamá. Y me dice, sí, mi mamá tuvo cáncer de mamá a los 38 años. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con esta usuaria? Tengo que ordenarle una ecografía desde los 28 años. O sea, 10 años antes de lo que le ocurrió el evento a la mamá. Le mando ecografía. ¿Por qué no mamografía? Porque ustedes saben que el tejido es muy denso, entonces no sirve la mamografía, sirve la eco, te le mando la ecografía. Y ya sé que con esa paciente estoy, ojo, controlando la con ecografía porque tiene un antecedente familiar de importancia no sea de mamá en una mujer premenopáusica. Entonces, es importante eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Tamizaje de cáncer de colon y recto. En personas mayores de 50 años, riesgo intermedio. Entonces, en personas mayores de 50 años, ¿qué se recomienda según la guía 2007? Realizar sangre oculta anual. Y si es positiva, una colonoscopia. Así como practicar sigmoidoscopia cada 5 años o colonoscopia cada 10 años de lección del paciente. Si hay antecedente familiar de cáncer color rectal en familiar menor de 60 años, esto es muy importante, es hacer colonoscopia cada 3 a 5 años en mayores de 40 años. Si tiene historia familiar de poliposis familiar, hacer colonoscopia cada 1 o 2 años porque ustedes saben que tiene un riesgo, pues, importante que hay que estar controlando. Entonces, en este tamizaje de S.A. de colon y recto, también dice que no hay una evidencia científica para recomendar la prueba de sangre oculta en S. o la rectosimoidoscopia en poblaciones sintomáticas sin factores de riesgo conocidos. O sea, una persona sintomática sin factores de riesgo, no hay que hacerle prueba de sangre oculta. Lo que pasa es que a partir de mayor de 50 años ya sería riesgo intermedio. Entonces, se le puede hacer una prueba de sangre oculta. O sea, un coposcópico. Tamizaje de cáncer de próstata que se me pasó. Menos del 1% de los tumores malignos de la próstata afectan a personas menores de 50 años. Oiga pues, mientras que el 75% de los tumores de próstata se presentan en los mayores de 65 años. Es un cáncer de lento crecimiento que permanece confinado a la próstata después de 10 años, en el 80% de los casos, ¿cierto? Se recomienda, según la guía 2007, hacer antígeno prostático desde los 50 hasta los 70 años cada dos años. Hasta los 50, ¿cierto? Si tienen factor de riesgo, iniciar tamizaje a los 45. O sea, que yo hago antígeno a los 45 cuando tengo factor de riesgo. ¿Cuáles son? Individuos de raza negra y personas con familiar en primer grado con antecedente de cáncer de próstata. Hay una pregunta. Ana, Ana María Carvajal pregunta, las nuevas guías del Instituto Nacional y Ministerio dice que la mamografía debe ser anual después de los 50, no bianual. A ver, nosotros tenemos, ustedes saben que sale una resolución, que es la resolución 4505. Y en la resolución 4505, que son los indicadores de obligatorio cumplimiento, que ya no se van a hacer por actividad, sino por persona. O sea, yo a esa persona le voy a hacer un seguimiento de todas las actividades de la 412 que tienen que hacerse a esa persona por edad. Y ahí, en la resolución 4505 dice que la resolución 412 sigue siendo válida. Y la resolución 412 habla de mamografía después de los 50 años, cada dos años. De todas formas, pues, queda esa inquietud que nosotros podemos, pues, como mirarla y se las pondríamos en el foro. En el foro, en el foro que, de, ¿cómo es que se llama ese foro? Bueno, en el foro en el que estamos hablando todos y nos estamos comunicando. Bueno, sigamos con tamizaje de osteoporosis posmenopáusica. En mujeres sin osteoporosis, el suplemento de calcio de 1.000 a 1.500 miligramos con vitamina de 400, 800 unidades internacionales diarias previenen las facturas osteoporóticas. Entonces, se recomienda, pues, dar calcio, ¿cierto? Suplemento de calcio. Se recomienda la búsqueda de osteoporosis por medio de la medición de la densidad ósea con DEXA, o sea, la densitometría, en mujeres mayores de 65 años o comenzar a la edad de 60 años en aquellas mujeres en riesgo alto para fracturas por osteoporosis. Entonces, mujeres, por ejemplo, con un peso menor de 60 kilos o una historia previa de facturas, antecientes farmacológicos de esteroides, todas estas son factores de riesgo. Entonces, a partir de los 60 puedo mandar a ordenar de fitometría. Tamizaje de infección por sífilis. Yo debo tamizar a las personas en riesgo alto. Ustedes saben que, ¿cuál es el riesgo alto de comportamiento sexual no seguro? Simplemente sexo sin preservativo. En una usuaria que tenga eso, ya tiene riesgo, hay que tamizarla con BRL. Bueno, digamos que inmunización con TD. Dice aquí que inmunizar con TD cada 10 años a todo adulto que previamente ha recibido un ciclo completo de vacuna para tétanos y gisterio. Evidencia tipo A. Aquí tenemos pues el problema que ustedes saben que hay un esquema PAI, y ahí no está incluido en hombres, ¿cierto? Esta inmunización con TD. Salud oral y salud visual. La salud visual, ya les dije, pues, ¿en qué momento hay que hacerla? No hay que hacerla, no la tiene que hacer un optómetro. Puede ser cualquier personal capacitado, un auxiliar de enfermería puede hacer el primer tamizaje de agudeza visual. Y en salud oral, en pacientes mayores de 20 años se trabaja todo lo que es control y remoción de placa bacteriana y control mecánico de placa. Entonces eso sería básicamente lo que habla la guía. Ahora vámonos con las intervenciones según la resolución 412. Entonces, yo hago esta consulta de adulto sano, ¿cierto? De acuerdo con estos resultados obtenidos en la evaluación clínica y de laboratorio, debo seguir el siguiente flujo de decisiones. Primero, si yo tengo una persona mayor de 45 años, sin antecedente de riesgo, sin síntomas atribuibles a patologías crónicas, con un examen físico normal, o sea, una persona sana, pues siempre recuerden como el enfoque que uno tiene que darle a este servicio es que yo voy a educar sobre estilos de vida saludables, entonces debe recibir educación sobre estilos de vida saludables y dar indicaciones para el control por medicina general a los 5 años. Ustedes saben que esto, pues lo dice la 412, pero realmente ya saben que por ejemplo la glicemia dice hacerla cada 3 años, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. A toda mujer se le debe realizar la citología vaginal, si no la tiene, y continuar con el esquema 1-1-3. Y las mujeres mayores de 50 años, sin mamografía de lleno, pues remitir a mamografía, ¿cierto? Persona mayor de 45 años con factor de riesgo, pero sin signos y con examen físico normal. Entonces, no tiene, o sea, no tiene ni signos ni síntomas importantes y tiene un examen físico normal, pero tiene factores de riesgo. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben recibir educación en estilos de vida saludables, hacer un plan de intervención de factores de riesgo específicos y se deben dar indicaciones para el control con médico general a los 5 años. Y esto pues lo dice la 412. Y en persona mayor de 45 años con o sin factores de riesgo, con signos, síntomas o secuelas atribuibles a enfermedades de interés, con cualquier otro cuadro patológico o con resultados de laboratorios normales, pues debe ser remitido para diagnóstico definitivo de tratamiento. Digamos que encontré un paciente hipertenso, pues que encontré la presión alta, pues lo mando para que ya se le haga el diagnóstico definitivo y el tratamiento, o si es un diabético también, o sea, un paciente que le encuentre una prueba de glicemia en ayunas alteradas, pues ya voy a hacer otro manejo, ¿cierto? Ya no va a ser cada 5 años, sino cada año que voy a estar viéndose paciente. Aquí está el flujograma, tenemos una consulta médica, se le hace un examen clínico completo, unos exámenes de laboratorio. Si son anormales, se remite para manejo. Si son normales, normales, busco una presencia de factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, hubo un plan de intervención y si no, pues lo controlo cada 5 años. Bueno, ahora vamos a... hasta el momento, pues no me han llegado más preguntas. Vamos a pasar a... nosotros les vamos a presentar los resultados de la medición de la derecha de los estándares de calidad en la historia clínica. Nosotros venimos con la Secretaría de Salud de Medellín haciendo una auditoría de historias clínicas a todos los programas de promoción y prevención. Hoy vamos a presentarles a ustedes los resultados de la auditoría de historias clínicas que se le ha hecho al servicio de adultos sano, desde el 2009 al 2012. Entonces, aquí tenemos una escala de medición, donde un mínimo es un 0, un 10%, un incipiente de un 11 a 49, medio de 50 a 69, adecuado de 70 a 89 y un avanzado de 90 a 100. Lo colocamos en rojo hasta el 70. Es una semaforización. Significa que todo lo que es en rojo hay que trabajar sobre él, ¿cierto? Al contar plan de mejora y trabajar. En un adecuado ya está mejor y un avanzado, pues son los niveles óptimos. Aquí tenemos los resultados. Miren cómo desde el 2009 hasta el 2012 mantenemos en el mismo nivel. Un 26, subió en el 2016 un 41 y volvió a bajar en el 2012 un 21. Es importante pues que reflexionemos sobre este tema. Aquí tenemos, ya específico porque acá pues están agrupados, aquí vamos a desagrupar. Aquí están agrupados, aquí vamos a desagruparlo. Ustedes ven que aquí intervención en caso de identificar sedentarismo. Como les decía a ustedes ahorita en sedentarismo muchas veces preguntamos si hace ejercicio y escribimos ejercicio regular pero no escribimos el tipo ni la frecuencia ni la duración ni hacemos la educación como con los detalles que se requiere hacer la educación. En la alimentación también. En tabaquismo miren que tenemos un 18. Alcoholismo no se pregunta. Drogadicción no se pregunta. Estilos de vida ya sería pues como el conjunto de estos da un 16. Otra cosa importante aquí que me gustaría que lo teniéramos en cuenta es cuando una persona es sintomática respiratoria recuerden siempre hacer becado. Eso es importante, hay que preguntar si la persona ha tenido tos, tos por más de 15 días. Entonces hay que preguntar eso. Teniendo en cuenta pues nuestra problemática de TV en la ciudad. Aquí miramos la presión arterial. Tiene un 50% de cumplimiento. Muchas veces aquí la mayoría de veces se refiere a que a veces encontramos una presión alta y en el plan de manejo no hay una intervención. Entonces queda como un no. Si se detectó sobrepeso, obesidad, se realizó intervención. Aquí vemos una cosa interesante y es que usuarios que llegan a la consulta con un IMC de 30, yo lo remito a nutricionista, vuelve digamos otra vez a la consulta y en un año sigue con un IMC de 30, sigue con un IMC de 30 y realmente no hay resultados efectivos en ese cambio, pues en ese cambio de ese peso. Bueno, agüesa visual, no estamos tomándole la agüesa visual a los usuarios. Tacto rectal, no se está ofreciendo el tacto rectal. La valoración clínica sería eso. La mamografía, no se está ordenando mamografía. Las glicemias, miren, glicemias mayores de 100, estamos interviniendo en un 15%. A veces no le ordenamos la glicemia. El LDL, como les decía yo, tenemos muchas dificultades con el LDL en el sentido de que muchas veces solamente mandamos colesterol total HDL, entonces no podemos calcular el LDL y lo otro es que muchas veces no clasificamos el riesgo de este usuario, entonces no podemos orientar un diagnóstico del LDL con respecto a la clasificación. Creatinina, un 57 que es como el de los mejorcitos, antígeno prostático en un 11% y las ayudas de glicemias en total quedaron en un 11%. Aquí quiero mostrarles unos indicadores de resultado de hipertensión y diabetes en las IPS de Medellín. Bueno, aquí realmente no es 2009, 2012, es 2012 nomás. Nosotros este año también evaluamos hipertensión y diabetes, ¿cierto? Y aquí aprovecho para invitarlos a un curso de crónicas de vascular que se va a hacer en agosto, si Dios quiere, donde vamos a presentar los resultados de los hallazgos que encontramos en hipertensión y en diabetes. Y porque este curso son solo 15 días y no da para hacer un curso completo pues de adultos sano y vascular, no da el tiempo. Entonces la idea es que ustedes ya quedarían prediscritos para el próximo curso pues que se va a hacer de vascular. ¿Listo? Aquí yo quiero mostrarles esto porque esto es muy interesante. Tenemos un ADN de 514 con un número de hipertensos controlados al momento de la evaluación de 378 y la proporción y los no controlados son un 87, no aplican 49 porque estos son pacientes que no tenían hipertensión y miren la proporción de hipertensos controlados, el 81% al momento de la evaluación de los programas. Y en diabéticos tenemos la proporción de diabéticos controlados un 52%. Entonces, en hipertensión, como les decía, el 81% de pacientes controlados al momento de la evaluación, este resultado, un resultado similar se encontró en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia en los años anteriores. Pero ellos lo cruzaron con los eventos coronarios que analizaron durante ese mismo periodo y eso les permitió concluir que muchos de estos datos no son confiables. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hay que fortalecer la calidad del dato de la toma de la presión arterial. Otro tema que es importante que tenemos que trabajar es el tema de inercia médica, que ese asunto hay que tenerlo en cuenta también, ¿cierto? Entonces, ojo con esas presiones arteriales, que supuestamente están controlados y no están controlados y llegan a evento coronario porque realmente no estaban controlados. Y otra cosa importante es que las estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos, en un estudio, el NANIS, mostró en el 2008 un control de los hipertensos del 46% y nosotros tenemos un control del 81%. Pues, claro que esto no son muestras que uno puede decir, bueno, eso es estadísticamente significativo, pero es un trabajo que estamos haciendo. En diabetes se encontró un control del 50%, una proporción de diabéticos controlados del 50% que es relativamente similar pues con el mundo. Sin embargo, hay que regular esfuerzos para trabajar en este punto, ¿cierto? Porque ustedes saben que insuficiencia renal crónica, que son enfermedades de alto costo. Por eso, pues, los invitamos, como les dije ahoritica, para que quedan prediscritos para el curso vascular, que se dará en agosto. Bueno, ¿qué conclusiones y retos de ciudad tenemos para el servicio de adultosano? Entonces, en la ciudad no existe un servicio de adultosano con el enfoque de calidad que se requiere para detectar y controlar oportunamente los riesgos de este grupo poblacional. La implementación del servicio de adultosano en el marco de calidad es uno de los grandes retos que tiene la ciudad para los próximos años, si se quiere actuar en la prevención precoz de la morbimortalidad del adulto. Es primordial el fortalecimiento de la inducción a la demanda. Como les decía yo a ustedes, puede llegar por consulta espontánea. Me llega un paciente que vino por una gripe, vino por cualquier cosa y yo decido aplicarle la consulta de adultosano, pero idealmente yo debo coger a esos pacientes, como les dije ahorita en la parte de gestión del servicio, y identificar mi población, mi población sujeto, hacerle una demanda inducida, llamar a esos pacientes y hacer la consulta de adultosano, ¿cierto? Entonces, la demanda inducida es fundamental para evitar todos estos eventos coronarios que se están viendo y que se ven y que el resultado es la no prevención, la no prevención temprana de los eventos cardiovasculares. Bueno, se encontraron debilidades en el enfoque que se le dio al servicio de adultosano. Como les decía yo a ustedes, un servicio de adultosano no es solo unos exámenes de laboratorio, es todo un enfoque integral con el que yo debo abordar al paciente, nosotros los médicos y el personal, el equipo de salud. No podemos olvidar que somos educadores, somos educadores, ¿cierto? Entonces, no hay un énfasis en manejo de factores de riesgo ni promoción de factores protectores para generar una cultura basada en el autocuidado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tenemos que comprometernos como equipo de salud para abordar el servicio con un enfoque holístico, garantizando la detección y manejo de factores de riesgo, que ya lo trabajamos, ¿cierto? Fortalecer todo el tema de redes de apoyo, establecer alianzas intersectoriales que permitan pues intervenir tabaquismo, sedentabilismo, obesidad en la ciudad y los demás determinantes socioculturales, ¿cierto? Entonces, finalmente, dejo dos reflexiones importantes que son preguntas y que realmente yo pienso que es importante que nosotros las reflexionemos es cuál es nuestro aporte desde el ser como persona, como equipo de salud, como personal asistencial, para que logremos trascender la norma y ubicarnos en la ética. O sea, puede la norma decir una cosa, pero éticamente, ¿qué tengo que hacer yo con este paciente? ¿Qué es lo que la medicina de la vida dice que debo hacer con este paciente, ¿cierto? Entonces, para que les dejo estas preguntas, otra cosa que me parece fundamental en el servicio de adultosano es cómo fortalecer ese papel de enfermería en el cuidado integral del adulto, que sea un equipo de salud el que trabaje en ese servicio de adultosano. Finalmente, pues, les quiero agradecer por su participación en el curso y, pues, por estar escuchando esta teleconferencia. Ahorita nos vamos con una sesión de preguntas. Todo esto. Empecemos con Ana María Carvajal. Dice, paciente con prueba de tolerancia de glicemia oral positiva. ¿Qué más hacemos o quién remitimos? Muy bien. Entonces, miren, ustedes tienen una prueba de tolerancia oral positiva. ¿Ustedes qué van a hacer con este paciente? Este paciente, ustedes no lo van a remitir al programa de hipertensión y diabéticos porque no es diabético. Ustedes lo que van a hacer con él es ofrecerle toda esa educación en cambios terapéuticos del estilo de vida, ¿cierto? Todo lo que trabajamos ahorita, cigarrillo, ejercicio, dieta, ¿cierto? Y acuérdense que hay que hacerle un control cada año a este paciente de su glicemia. Entonces, hay que mantenerlo todo el tiempo controlado, controlen factores de riesgo y controlen con glicemia, lógicamente, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Tema de la dieta. Por ejemplo, este paciente se puede remitir a un nutricionista en caso de que tenga una dieta rica en azúcares, ¿cierto? Revisar todo lo que son antecedentes familiares para clasificar su riesgo. Bueno, espero haberte respondido la pregunta. Ana María Carvajal otra vez, ¿cierto? Porque está allá. Las nuevas guías del... Ah, no, está allá. Ana María Carvajal otra vez. Dice que prima lo nuevo, agosto del 2012, o seguimos con esta guía. Desconecta guía. Porque la... Ah, pues estaba hablando de la guía de la mamografía. ¿Se acuerdan que Ana María estaba diciendo que el Ministerio había sacado una guía de mamografía que debe ser anual, después de los 50? Bueno, eh... ¿Por qué dice aquí, dice Ana María? Porque la idea actual de la detección temprana, desde además, es a partir de la nueva recomendación. Claro, si hay una nueva recomendación, lógicamente que hay que adoptarla. Nosotros vamos a plantear eso en el canal de comunicaciones. Nosotros nos hemos seguido por la resolución 4505 del 2013, que también salió este año, es nuevísima, y ella habla pues sobre la... que hay que... que seguimos con la norma técnica de la resolución 412, pero lógicamente que plantearemos esto en el canal de comunicaciones. Liliana Cededo. Doctora, ¿seguimos basados en la resolución 412 o en la actualización que se realizó en el año 2007 en las guías de manejo? Bueno, recuerden lo que les estoy hablando ahorita y con las preguntas que les dejé. Éticamente tenemos que seguir con el deber ser de lo que hay que hacer, ¿cierto? La 412 nos dice que hay unos parámetros mínimos que hay que trabajar en el servicio de ductosano, eso es lo que vamos a hacer. Pero digamos que si encontramos en esos exámenes de laboratorio básicos que nos da la 412, algunas alteraciones vamos a trabajar este usuario con medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Las glicemias las vamos a hacer cada tres años, aunque diga que es cada cinco años, ¿cierto? Entonces la idea es que sigamos trabajando bajo la 412, pero lo que haya que hacer hay que hacerlo. Como les decía, por ejemplo, con el tema del examen de ecografía y mamografía en una paciente con una familiar con CEA de mama premenopáusica, yo a ese paciente, aunque diga ahí, yo tengo que hacerlo, tengo que hacer esa ecografía porque ese es el deber ser, o sea, es lo correcto. Entonces nos vamos a guiar por la 412, pero cuando tengamos que hacer lo que hay que hacerlo, pues se deja, ¿cierto? Ana María Carvajal, plantea vale la pena, hay aumento de, vale la pena, hay un aumento de cáncer, de intervalo de contaminación con mamografía cada dos años y mucho ausentismo. Bueno, la idea es que, o sea, yo te invito, Ana María Carvajal, a que plantees esta discusión en el canal de comunicaciones, que ahí lo trabajamos, ¿cierto? María Elena Gómez, ¿hasta qué edad se solicita la mamografía? ¿Hasta los 69 años? Responde Ana María Carvajal y dice que se recomienda hasta los 69 años en la ley, pero si la paciente tiene un buen estado físico y buena expectativa de vida, puede estamizar hasta más edad, individualizarlas. La citología hasta los 65 años y la mamografía hasta los 69 años y individualizar, como dice Ana María. Ya, no hay más preguntas. Corporación con familiar Camacolco, ¿dada? Ah, bueno, ya esa ya la respondimos. Pacientes terectomizadas por miomatosis, ¿se continúan con citologías? No, no se requiere. No se requiere. Hay otras preguntas. Buenas tardes, me preocupa la recomendación que dan el uso, del uso conjunto de fibratos y estratinas. No, a ver, realmente sí, eso es una cosa que según la evidencia se pueden combinar los dos, hasta esas dosis que les mencioné, se pueden combinar los dos. Recuerden que siempre hay que hacer como un seguimiento estrecho a los dolores musculares, es cierto, del usuario, porque si empieza con dolores o efectos adversos, pues hay que suspender, pero sí se pueden combinar. Con esas máximas de dosis que les dijimos, fibratos y loboestetina. ¿Qué otra cosa? Ah, y aquí hay otra pregunta. ¿Se debe mandar de citometría a las mujeres posmenopáusicas o a todos? Solamente a las posmenopáusicas, como les decía yo en la guía 2007, dice que a mujeres posmenopáusicas y la idea es que sean, pues dice en la guía 2007 que mayores de 60 años con factores de riesgo y mayores de 65 sin factores de riesgo. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, mujer de 50 años que ingresa a la consulta, además de ordenarle los exámenes de la resolución, ¿qué más exámenes se le solicitan? Bueno, recuerden que ustedes si ven alguna otra alteración, le ordenan el examen de acuerdo pues a lo que ustedes vayan viendo que necesita, pero si no tiene nada, sino que viene a la consulta de servicio de ultrosano, le ordenan esos exámenes, que son solo cuatro, pues el perfil lipídico, la glicemia, la creatinina y el citoquímico y le ordenan, si es una mujer, la citología y la mamografía. Ah bueno, dicen, dice aquí, ¿quién dice? Comeba, el tamizaje con antígeno prostático hace parte de los paraclínicos de adultos sanos. Bueno, miren, la guía 2007 sí lo recomienda, se acuerdan que hay unas terminaciones que recomienda la guía 2007 que son tipo A y tipo B, pero la resolución 412 no lo menciona, o sea, de obligatorio cumplimiento no, pero otra vez volvemos al mismo tema, es qué hay que hacer, si ustedes consideran necesario que hay que hacer el antígeno, se le hace el antígeno, que es el criterio médico. Recuerden que, recuerden una cosa importante en esto de tamizaje, miren, menos del 1% de los tumores malignos de la próstata afectan a personas menores de 50 años y el 75% de estos se presentan en los mayores de 65 y como es un cáncer de lento crecimiento que permanece ahí confinado 10 años en el 80% de los casos, entonces ustedes con su criterio médico, pues hacen, recomiendan el antígeno prostático. ¿Qué dice la guía? Dice que recomienda el antígeno desde los 50 hasta los 70 cada dos años. Carlos Julio Ramírez, ¿cuánto debe ser el tiempo de consulta para la atención del adulto mayor de 45 años? Bueno, esta pregunta es muy interesante y es muy buena, porque realmente, ¿se acuerdan cuando les estaba hablando de la gestión del servicio? Cuando yo decido implementar un servicio con calidad, la consulta de adultos debe ser mínimo de 30 minutos. Debe ser de 30 minutos, porque hay que abordar al usuario con un enfoque muy integral. Otra cosa que pueden trabajar en la gestión de este servicio es un equipo interdisciplinario, que ustedes puedan hacer una consulta y una post-consulta donde la enfermera le trabaje toda esa parte de factores de riesgo y trabaje también ese otro enfoque integral, pues que es importante. No sé qué dirá la guía al respecto. Comeva dice que no sé qué dirá la guía al respecto, pero no sé de qué me está hablando. Ah, sí, al menos consulta de 30 minutos sería lo ideal, sí, exacto, tiene toda la razón. Al menos sería lo ideal. No, no, eso no se dice en la guía, pero es que estamos hablando también de calidad. La idea y lo que nosotros aquí trabajamos en la Secretaría es que nosotros debemos introducir la calidad en todos los programas de servicio, porque es la atención con calidad, que es costo efectivo. El maestro de la calidad de una medida dice que es costo efectivo, está demostrado científicamente que es costo efectivo. Una atención con calidad sale, es mucho más, o sea, en términos de costos y también de las personas, de la calidad de vida de las personas, atender con calidad. Eso no tiene precio. ¿Qué otras preguntas? Sí, no, ya, ya, ya respondí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno no, alguno se quedó pendiente de mirar las fotos de lo que fue la acantosis migra? Si la videoconferencia queda grabada. Si alguno no pudo revisar las primeras diapositivas donde sale lo de la acantosis migra, que es en su relación con síndrome metabólico y diabetes, yo se las puedo volver a colocar para que la vean. Perdón, doctora, aquí hay otra pregunta. ¿Cierto? Esa es otra. Rodrigo Ramírez. Perdón, doctora, pero no me queda claro lo de la PTGO. Si está alterada, hay que valorar los resultados y definir si es diabético. A ver, no, miren. Yo ahorita les mostré en las diapositivas cuándo tengo una glicemia en ayunas alterada y cuándo el usuario es prediabético. Cuando un paciente es prediabético, yo no lo, no es diabético, o sea que yo no lo voy a meter, no lo voy a escribir el programa de diabetes, sino que yo lo voy a manejar como, con cambios terapéuticos, el estilo de vida, con controles y el control de glicemia debe ser cada año. Eso es lo que hay que hacer con ese, pues, no a los 5 años. Inclusive ni siquiera a los 5 años un paciente sin factores de riesgo mayor de 45, es hacerlo cada 3 años. ¿Qué comorbilidades hacen que el paciente ya no sea candidato para el enfoque de adulto sano? Es decir, pacientes hipotiroideos con astrosis de anemia y otras patologías que no sean cardiovasculares se les debe aplicar el igual, el protocolo de exámenes. Vea, ¿qué tan interesante esa pregunta? Y excelente, te felicito, Comeba, por hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque entonces, si yo saco a los usuarios de la consulta adulto sano porque tienen una de las patologías, entonces no voy a atender, pues ya me salen un montón, entonces ya la gente, si tiene unos tretos, yo ya no le voy a hacer consulta adulto sano, no. O sea, todos los usuarios mayores de 45 tienen la posibilidad de hacerse el servicio de adulto sano porque usted va a identificar todos los factores de riesgo. Hipertensión y diabetes, usted sí lo remite ya a un programa porque entonces ya es un programa y ya de ahí le mirarían los otros factores porque son programas. O programa, si hay programa de POC, si usted lo remitió a POC, ya queda ahí, ya no va a quedar en adulto sano, pero el paciente que queda sin programa siempre va a estar sujeto a la atención de adulto sano. Liliana Acevedo. Doctora, la pregunta se refiere a las guías de atención publicadas por el ministerio en el 2007. ¿Por qué las frecuencias de atención varían? Por ejemplo. Ah, bueno. Miren, porque las guías de atención del 2007 se hicieron con medicina basada en la evidencia. ¿Cierto? La 412 también, pero la 412 es del 2000. Y lo que dice el ministerio eso es lo mínimo, lo básico que obligatoriamente tienen que cumplir las EPS en la prestación del servicio, ¿cierto? Que es la 412, la resolución 412. Si hasta los 69 ya habíamos dicho que es hasta los 70, está bien. ¿Qué dijo de lo que no era hasta los 70 años? O la psicología. Comeba, hace una pregunta, pero yo no sé a qué se refiere cuando dice no era hasta los 70. La disponibilidad de fibratos en el POS se reduce prácticamente al genfibrosilo. Es cierto que el riesgo de miotoxicidad grave en tratamientos combinados con estatina es mínimo, excepto en el caso del genfibrosilo por su interacción a través de la vida metabólica de la glucoronidación común para ambos fármacos. A ver, este tema lo vamos a profundizar también en lo de vascular, pero realmente está indicado, se pueden combinar los dos medicamentos. Lo que pasa es que sí hay que estar muy pendiente de cualquier signo o síntoma que el usuario presente para hacerlo controlando contra las amenazas por la miotoxicidad, pero se pueden combinar. ¿El tamizaje para cáncer de prostituta en sangre? ¿Sí es confiable? ¿Sí es confiable? El antígeno se hace cada dos años como tamizaje. En mujeres con antecedentes familiares de esa de mamá, ¿cuándo iniciar tamizaje con mamografía en mayores de 50? ¿Se debe mandarla de como tamizaje? Sí, claro. Lo que les estaba contando, les doy un ejemplo. Yo tengo, digamos que una usuaria, la mamá le dio cáncer a los 38 años. Yo con esa usuaria le debo empezar el tamizaje a los 28 años, 10 años antes. Se lo inicio con ecografía, lógicamente, porque la mamografía, como el tejido es denso, no es confiable. ¿Aportes? ¿Se puede considerar la guía del 2007 como una complementación de la resolución 4-12? Claro que sí, se complementan. Corrijo. ¿Tamizaje para se ha de mamá en mujeres menor de 50 años? Con antecedentes, claro que sí, con antecedentes familiares. Sí, hay que hacerle el tamizaje, completamente. María Marcela, las consultas de control son de 20 minutos, la de ingresos de 30, por supuesto que a más tiempo sería el ideal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿El tamizaje de citología y mamografía? Es hasta los 70 años. La citología es hasta los 65. Según el plan de escenal. ¿En Cervis? Ah, bueno. Según el plan de escenal de cáncer es hasta los 69 años. Y la mamografía, hasta los 70. ¿Sí? O sea, básicamente sí. Por favor, nos regalen las primeras diapositivas. Yo quiero mostrar, yo quiero que para los que llegaron tardecito, a mí sí me gustaría volverles a mostrar una diapositiva, una foto que es muy interesante para que ustedes la tengan en cuenta, porque realmente me parece que es importante que la tengamos en cuenta en la consulta, y no solo en la consulta de adultosanos, sino en todas las consultas. Miren la cámara. Acantosis nigran, fibromas laxos, si encontramos un paciente asintomático que tiene esto, debemos ordenar una glicemia, porque el 50% de los pacientes con estos signos tienen diabetes y son diabetes no diagnosticadas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. No, eso no está establecido. Bueno, miren, vamos a mirar esta pregunta. Dice Luis Fernando Osorio Soto, ¿dónde está establecido que los controles son de 20 minutos y los ingresos de 30? No está establecido eso, pero lo que estamos hablando es, vamos a tratar de combinar calidad calidad con atención, ¿cierto? Entonces, para prestar un servicio con calidad, idealmente la consulta adultosa no debería ser de 30 minutos, ¿cierto? Entonces, es por eso que hablamos de eso, pero eso no está establecido en ninguna parte. Hay cosas que no están establecidas, pero que uno sabe que pueden ofrecerle al médico y al usuario una atención o una interacción de más calidad. Doctora, me recuerda cómo puedo acceder a la grabación. Salud pública, www.saludpublicainlinea.com Después, entra a Alcaldía de Medellín y ahí dice Teleconferencias Grabadas, entonces usted le hace un clic en Teleconferencias Grabadas y ahí salen todas. Ahí está esa. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Recuerden llenar el instrumento de asistencia. Y los invitamos, por favor, a que asistan a las otras dos teleconferencias que van a estar súper interesantes. La de Nutrición, el 12 de junio y la de Estilos de Vida, que es el 14. Entonces, sí, ahí está. Ya Alonso les escribió dónde tienen que registrar su participación. Listo. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, feliz día y feliz tarde. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.